Desde que inicié como presidente municipal del vigésimo tercer ayuntamiento, entendimos lo que debíamos hacer, buscar el bienestar y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y así iniciamos en octubre de 2019. Visitamos más de 1,200 colonias, pavimentamos más de 1,600,000 metros cuadrados, incrementamos rutas de recolección de basura, finiquitamos deudas importantes que tenía la ciudad, más de 1,700 millones de pesos, entre otras muchas cosas. No nos quedamos en los escritorios del ayuntamiento. Como lo prometimos, fuimos a las calles, a las colonias, trabajamos bajo los principios de no mentir, no robar, no traicionar. Las mujeres y hombres que conformamos esta administración le hemos apostado a mejorar esta Tijuana. Trabajamos arduamente en traer esperanza para todos y cada uno de ustedes. 2020 fue un año complicado. Llegó a todo el mundo uno de los retos más importantes que hemos tenido que afrontar como humanidad. La pandemia del coronavirus afectó a muchas de sus familias y también impactó a la mía. Como persona y funcionario público, siempre he tenido congruencia. Ese es mi estilo, ser directo, ejecutivo y puntual, pero sobre todo hablarle con honestidad y transparencia a todos ustedes. En ese sentido, tengo la responsabilidad de hablarles claro y de frente. Tomaré licencia en las próximas semanas. Lo hago por motivos personales, por motivos que tienen que ver con asuntos familiares. Siempre veré por el crecimiento de mi ciudad, por la armonía política y social, para que cada uno de ustedes tenga el gobierno que ocupa y necesita. Por eso, esta decisión también mejorará la coordinación del municipio con el Estado y apostará a un mejor clima político que no debe afectar a Tijuana y a los tijuanenses. En breve, buscaré a mi suplente Carla Ruiz para que retome funciones al frente de este ayuntamiento alrededor de mediados de febrero. Yo soy de Tijuana. Aquí he crecido. Aquí me quedaré. Y siempre, desde la trinchera que me encuentre, trabajaré en buscar bienestar para todos los habitantes de esta ciudad y de este Estado. Su servidor y amigo, Arturo González Cruz. Muchas gracias.